Esta canción, está escrita para ti, te lo dedica, ¿quién? ¡Esaquiel! Nada, ayer la engañaron, dejaron su alma vacía y sin nada Ya no se maquilla, no arregla su pelo, está abandonada Está todo el tiempo encerrada en su cuarto, tirada en la cama ¡Nada! Nada, no tiene noticias, de aquel que la amaba, ya no tiene nada Está de rodillas, pidiéndole a Dios, que regrese a buscarla Que diga que todo fue solo un error, que no quiso dejarla Nunca llegará ese día, él ya se casó con otra Ella se quedó vacía, nunca pudo ser señora Siempre se viste de blanco, anda por las calles sola Por culpa de aquel fracaso, todos la llamaron loca Nada, ayer la engañaron, dejaron su alma vacía y sin nada Ya no se maquilla, no arregla su pelo, está abandonada Está todo el tiempo encerrada en su cuarto, tirada en la cama Nada, no tiene noticias, de aquel que la amaba, ya no tiene nada Está de rodillas, está de rodillas, pidiéndole a Dios, que regrese a buscarla Que diga que todo fue solo un error, que no quiso dejarla Nunca llegará ese día, él ya se casó con otra Ella se quedó vacía, nunca pudo ser señora Siempre se viste de blanco, anda por las calles sola Por culpa de aquel fracaso, todos la llamaron loca Ella se quedó vacía, nunca pudo ser señora